¿Qué es la reducción gradual del mínimo no imponible? Es una forma de estimular el empleo y de estimular por lo menos los niveles más bajos de empleo que son los que están en juego. De todas maneras, la cifra pareciera baja en función de las expectativas que tenemos a futuro, pero eso es lo que dice el proyecto. Un tema que no es menor y que tiene que ver con los que serían impuestos distorsivos que estamos padeciendo los argentinos, tiene que ver con el impuesto al cheque y con el impuesto sobre los ingresos brutos. Con respecto al impuesto al cheque, ustedes ya saben que viene ya desde el año anterior el avance de permitir que las pymes hayan podido, sobre todo las que son de los tramos más bajos, hayan podido utilizar el impuesto al cheque en un 100% hasta un tramo y hasta el 50% en el segundo tramo. Ahora se va a permitir a futuro que el impuesto al cheque, o sea el impuesto de los débitos y créditos bancarios, pueda ser utilizado por todas las empresas. Es decir, que la forma de bajar el impuesto no es dejar de recaudarlo, sino permitir la compensación. Esto en alguna medida es porque es importante lo que ingresa al fisco en concepto de impuesto al cheque, en función de que tiene una recaudación diaria, instantánea, sin costo de fiscalización, y el Estado no quiere perder eso. Lo que permite en definitiva es una compensación y va ganando financieramente por el uso de los créditos a favor del contribuyente. Y hay otro impuesto distorsivo que se junta con el impuesto al cheque, ese impuesto sobre ingresos brutos, que ese tiene que ser resuelto ya en un acuerdo con todas las provincias, porque hoy, no nos olvidemos que hace ya muchos años, y hoy lo encontramos así muy plantado, el impuesto sobre ingresos brutos está articulado a través del convenio multilateral y las provincias tienen todos sus presupuestos calzados con este impuesto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a suceder? Se está trabajando para ver de qué manera se reduce el impacto de impuestos sobre los ingresos brutos. Si por un lado hay una corriente, de eliminarlo y reemplazarlo por otro. Otra posibilidad es reducirlo. En todos los casos, cualquiera de las dos decisiones o cualquier otra alternativa que exista, puede implicar que las provincias tengan que echar mano a otro impuesto. Hasta ahora el impuesto que más cerca está de que pueda ser utilizado es el impuesto inmobiliario. Y esto tiene que ver con aquello que decíamos al comienzo de la traslación, de bajar costos empresariales y aumentar los impuestos, los costos de las personas físicas a través del pago inmobiliario, tanto rural como urbano. Ya la provincia de Buenos Aires anunció una fuerte suba del impuesto inmobiliario y en Santa Fe se está trabajando en el mismo sentido, porque de alguna manera no se puede dejar, digamos, los costos de la provincia, sus presupuestos todavía son muy elevados, el costo social de la provincia es muy grande y en alguna medida no puede sacrificar recaudación si no lo reemplaza por otro impuesto. Y además hay otro tema. La norma va a prohibir, va a pretender que se prohíba la aplicación de impuestos que en definitiva terminan siendo aduanas interiores. ¿Qué significa aduanas interiores? En términos de impuestos se llama impuesto por extraña jurisdicción. ¿Qué significa? Que una empresa radicada en una provincia, cuando vende sus productos en otra provincia, tiene que pagar una tasa mayor que la que paga en su lugar de origen porque no tiene domicilio fijado en esa otra provincia. Eso ha sido muy discutido porque significa una aduana, significa una restricción, una discriminación, si se quiere, y se está tratando, ya hay fallos de la Corte Suprema, un fallo paradigmático que es el caso Bayer, y que ha significado que hay un montón de medidas cautelares, cerca de 60, 65 medidas cautelares, con lo cual las provincias no lo están recaudando. Con lo cual ahí va a ser un sacrificio importante porque es una tasa que están recaudando de un extra impuesto muy jugoso, muy sustancioso para la cerca de las provincias. Y con respecto al impuesto a los ingresos brutos, hay que decir también que no es solamente la recaudación del impuesto en sí mismo, tiene un punto que es muy delicado que es el sistema de retenciones por las acreditaciones bancarias, llamado SIRCREB. Ese impuesto, esa retención del impuesto, está permitiendo que a algunas provincias se haga una acumulación demasiado voluminosa, que para las empresas es muy difícil de lograr la devolución, y no solamente difícil por el hecho de la tramitación que significa, sino por las solapadas amenazas que hacen las provincias de que por pedir o tramitar la devolución quieren someter a fiscalización integrada a las empresas. Un caso de ellos es Tucumán, un caso parecido es provincia de Buenos Aires. Creo que debe eliminarse ese sistema siniestro de retención que de ninguna manera mide la capacidad contributiva de contribuyentes, sino que simplemente retiene por las acreditaciones bancarias. Así que en eso se ha avanzado también. Creo, para esta primera instancia, y creo que va a ser necesario hacer un análisis más detenido de la letra chica de toda la reforma, esto ha salido hace muy poco, y son muchas hojas, es muy voluminoso el proyecto, hay que ir haciendo una evolución del análisis de lo que se proyecta, y después el seguimiento político de esta norma una vez que entre al Congreso. Que como está el escenario político, está bien que se lo haya lanzado al ruedo de la opinión pública, de la opinión periodística en estos días, pero no hay ninguna duda que los votos para aprobarlo, o para modificarlo, para su tratamiento definitivo, van a estar recién el 11 de diciembre, cuando las autoridades, o los legisladores, que ganaron las elecciones el día 22 de octubre pasado, ya estén en funciones. Creo que todo esto es un ensayo, se ha lanzado al ruedo para tratar de buscar los concesos necesarios para llegar en esos pocos días que quedan hasta fin de año, a partir del 11 de diciembre, para que en sesiones extraordinarias pueda tener tratamiento definitivo este tema. Con lo cual, y para terminar, es importante decir que de todo lo que se abre ahora va a estar sometido y sujeto a la aprobación y la decisión final de nuestro cuerpo legislativo. Muchas gracias.